¿Qué es la confederación patronal de la República Mexicana? Coparmex, que quiere decir la confederación patronal de la República Mexicana, es un sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresas de todos los sectores y que tiene como objeto la defensa y representación laboral y social. Bajo esta premisa, Coparmex busca la excelencia de la empresa. El cabal establecimiento de un modelo de economía de mercado con responsabilidad social, responsabilidad ecológica y la participación ciudadana en aras de la edificación de un México más justo, libre, próspero y respetuoso de la persona humana, de la verdad y del derecho, y por tanto, más apto para la consecución del bien común. Desde su origen, se ha concebido a la empresa como un ente económico con fin de lucro, al cual en muchos casos se le aplicaba aquel dicho que dice que el fin justifica los medios. Coparmex, preocupada por este concepto, considera que hacer negocios lucrativos no debe afectar el ambiente y más aún debe lograrse buscando el equilibrio de contribuir a la economía del país, de la empresa, de los trabajadores y de todos los consumidores, por lo que ser una empresa modelo sería considerada social y ecológicamente responsable. Coparmex lo integran todas las empresas que generan empleos, de cualquier sector económico, comercio, servicios, turismo, industria, construcción, minería, etc. Con el principio de afiliación voluntaria, que busquen la superación, la competitividad y su defensa en el contexto del México moderno. Para formar parte de Coparmex, se requiere de un pago de afiliación anual que debe de ser renovada año tras año y con la cual se tiene derecho a integrarse al sindicato patronal más importante de México, al que hoy se suman poco más de 36 mil empresas responsables del 30% del PIB y con 4.8 millones de empleos formales y a cambio podrán recibir todo tipo de asesorías fiscales, laborales, administrativas, contables, ecológicas, de calidad, de innovación, de comercio exterior, etc. Desde luego con el apoyo de los profesionales más destacados de nuestra comunidad y las autoridades involucradas que de manera aislada tendrían mucha complejidad en obtener y a costos muy altos. Al ser miembro de nuestro sindicato, los costos de estas asesorías se adquieren a precios de convenio mucho más bajos. Pero adicionalmente se manejan con apoyos económicos de la Secretaría de Economía a través de programas como el Fondo PYME y con los cuales cualquier agremiado podía haberse beneficiado con la recuperación del costo de su afiliación y varios tantos más. Adicionalmente, contamos con un desayuno mensual con autoridades importantes que participan en nuestro sector y con los que podemos lograr convenios trascendentes. Haciéndoles de su conocimiento la problemática por la que estamos pasando y desde luego negociar y obtener apoyos y beneficios a través de nuestra gestoría con estas autoridades. En nuestro desayuno anterior tuvimos la presencia de nuestro gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, con el cual tuvimos un ejercicio que llamamos diálogo con nuestro gobernador, en el que se plantearon problemas como el registro público de la propiedad y su eficacia, el proyecto de implementación de los juicios orales, las concesiones tanto del aeropuerto como del centro de convenciones, la obra pública, los proyectos y la situación del desarrollo económico del estado, así como la creación del Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico, las expectativas económicas del estado para el 2012, así como una sesión de preguntas y respuestas de nuestros agremiados, de las cuales obtuvimos respuestas claras y específicas sobre cada uno de los puntos tratados, por los que dicho evento se consideraba muy exitoso. En próximos días tendremos el desayuno con el señor presidente municipal, Miguel Ábalos Ollarbides, con quienes trataremos temas relacionados con el municipio de nuestra capital. Esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros agremiados para hacer de Coparmex un organismo empresarial fuerte y representativo. Muchas gracias. Gracias.